se asoma rebelión costeña contra políticas del gobierno petro marcada de esta región se reunirá con el jefe de estado a quienes pondrán la difícil situación de sus habitantes por las altas tarifas de energía y otras situaciones como la posible reversión de la concesión autopistas del caribe la costa caribe fue una de las que más ayudó al triunfo de gustavo petro en las elecciones de 2022 sin embargo llama la atención que especialmente este año crecen las voces de descontento de distintos sectores sociales económicos y políticos de esta región por situaciones como que sigue sin resolverse el problema por las altas tarifas de energía el senador meisel dijo al nuevo siglo que los caribeños han recibido garrote de la administración nacional uno de los compromisos que asumió el presidente petro es reducir la tarifa de energía que la mayoría de los colombianos considera costoso especialmente la costa norte donde el valor de las facturas es hasta cuatro veces más alto que por ejemplo en la capital del país sin embargo el gobierno no ha podido lograr resultados en este asunto a pesar de varios avisos también hay malestar en la región por el reciente anuncio del ministerio ambiente de que requiere licencia ambiental la readecuación del canal del dique lo que podría demorar las horas que se tienen previstas para restaurar los ecosistemas degradados y además otros trabajos para prevenir inundaciones entre otros igualmente está abierta la herida por la indignación que produjo en el caribe la reciente pérdida de la sede de los juegos panamericanos en barranquilla en 2027 debido a que el gobierno nacional no pagó en el momento que correspondía 8 millones de dólares a pan and sport por los derechos del evento a ello se suma que el pasado fin de semana el ministro de transporte william camargo advirtió sobre la posible terminación anticipada del contrato de la concesión autopista del caribe ruta caribe 2 por la imposibilidad de su cierre financiero debido al no cobro de los peajes de turbaco y arroyo de piedra clamor en el congreso entre las voces de inconformidad de la costa norte que más se han hecho sentir está su bancada en el congreso que sin distinguos de partidos se han pronunciado por las diferentes situaciones anómalas que se registran incluso white manzur representante por córdoba a nombre del partido conservador sorprendió con la propuesta que hizo hace unos días a referirse al angustiante situación en el caribe que viven los usuarios especialmente los más pobres por las impagables tarifas de energía el congresista planteó a sus colegas una especie de huelga parlamentaria frente a los proyectos de la casa de nariño manzur le dijo a este diario que como representante a la cámara y la costa caribe hice un llamado a una huelga legislativa costeña y era pidiéndole al presidente del senado y al presidente de la cámara que ambos son costeños a que se abstuvieran de poner en discusión cualquier proyecto en ley que tuviera iniciativa de gobierno en eso consistía la huelga hasta tan pronto no fuéramos escuchados no obstante el parlamentario conservador reveló que hoy a las 8 de la mañana el presidente de la república nos ha concedido un espacio con suministro de hacienda con suministro de minas principalmente para tratar el tema de las tarifas de la energía añadió que aprovecharemos el escenario para manifestar nuestra inconformidad por lo que ha venido sucediendo en la costa caribe el tema de las autopistas del caribe el tema de la energía el tema del canal del dique el tema del río magdalena la ausencia del gobierno en este fenómeno del niño eso será un escenario para manifestar que la bancada caribe requiere más de un presidente caribe pero sobre todo requiere más de un presidente que se eligió con más de 65 por ciento de los votos de la costa norte colombiana a su turno el senador carlos meisel del centro democrático dijo a este medio que el caribe siempre ha sido una región que le ha costado mucho que los gobiernos nacionales le pongan atención en todos sus retos que tiene pero por lo que hemos visto con el gobierno petro se sale de cualquier parámetro de descuido pareciera más que descuido es que el gobierno tiene algo contra la región porque no se justifica que a cada cosa incluso un triunfo local nuestro llegue a atravesarse sumó legislador a su apreciación que no se entiende como logramos al cierre de la app del canal del dique y la ministra ambiente se atraviesa con una licencia ambiental debajo de la manga para paralizar la obra no se entiende como logramos la sede de los panamericanos y el gobierno nacional incumple en cuatro millones de dólares y nos quitan eso que era responsabilidad de ellos agregó que no se entiende como no se ha avanzado en nada en las tarifas de energía y ya va a completar los años del gobierno no se entiende como entonces ahora en un programa según el gobierno piloto un programa inédito que nunca ha pasado en valorizaciones a nivel nacional empiezan por la carretera barranquilla cartagena meisel expresó que es una serie de indicios que preocupan mucho porque está empezando a dejar en evidencia como si el gobierno además de abandonarnos tuviera algo en contra en nuestros departamentos el caribe antes que mata tú necesita ayudas oportunidades para poder desarrollar todo nuestro potencial no estamos pidiendo que nos regalen nada simplemente que nos generen unas condiciones en las cuales la región se pueda desarrollar pero así como vamos cada vez que el gobierno mete la nariz en el caribe en vez de ser para crear las condiciones es para darnos un carotazo por su parte el senador alfredo de luque zuleta del partido de la u dijo a este diario que el gobierno nacional ha hecho anuncios importantes para ayudar a la periferia colombiana la región caribe es una de ellas y creo que es importante la intención que tiene pero lastimosamente la improvisación y la falta de planeación preponderan en el gobierno y eso hace que sencillamente los anuncios no se concreten en soluciones ideales comentó también que adicional a la pérdida de la sede de los juegos panamericanos las obras que no avanzan en el canal del dique y que siguen sin solución las altas tarifas de energía está suspendido hace año y medio la construcción de la carretera hacia la alta guajira un tercio de ella que está contratada y nadie dice nada nadie dice nada tampoco de las dos terceras partes que hace falta por contratar señaló del mismo modo miren todo el desastre con el tema de la compra de los carros tanques para la guajira si no hay planeación si no hay coordinación con las autoridades locales que es lo que hace falta pues todo va a quedar en anuncios del presidente petro pienso que el gobierno tiene que trabajar mucho más en este tema para lograr que las soluciones y las inversiones en la región caribe se concreten de manera efectiva más reclamos el senador el príncipe a presidente del directorio nacional conservador dijo sobre la posible reversión de la concesión autopistas del caribe que la decisión anunciada por el ministro de transporte representa un golpe para el caribe y para todo el país la inversión de 4,3 billones en este proyecto no sólo significaba un impulso económico para la región sino también la creación de más de 7 mil empleados formales que ahora se ven amenazados mientras que el senador liberal mauricio gómez amín dijo sobre el mismo asunto que esta decisión acaba con el desarrollo de toda una región al gobierno nacional le pedimos que no le haga más daño a la costa caribe gracias Gracias por ver el video